Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Tú sabes quién soy? El boy Danby Danby Vamos bien lejos solo y nadie se va a enterar El fao El fao Gente que me envidia y me quiere un ataúd No quiere que me muera, quiere chingarme y lo sabes tú Viste conmigo hoy por si ya mañana no estoy Entra en mi cuarto pero no apague la luz Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Se acabará el orgullo, déjate llevar Bien lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Porque pa' mi tú no eres una cualquiera más Baby deja el orgullo, tú eres mía y yo tuyo Que si tengo mil putas, piché esos murmullos Porque nadie va a sufrir por ti el día en que me vayas Tú eres pa' mi eso lo predijero, lo maya No te haga sentir la luz del túnel se me apaga No descanses pa' mi espíritu en la nada vaga Y yo quisiera volver, poder sentir tu piel Viendo el amanecer, hacerte enloquecer en mi cama No te haga saber que te llama, dale chama Ven aquí, yo amo como mamá Tú sabes bien lo que mi mente trama Calle como tú, la intimidecen de mi llama Gente que me envidia y me quiere un ataúd No quiere que me muera, quiere chingarme Y lo sabes tú, junten conmigo hoy por si ya mañana no estoy Entra en mi cuarto, pero no apague la luz Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Se acaba el orgullo, dejarte llevar Carajo, del lejos solo y nadie se ventear Calleo, quiero sentir tu piel y tu boca besado Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Porque pa' mi tú no eres una cualquiera mal Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa'l carajo el orgullo, dejarte llevar Carajo, del lejos solo y nadie se ventear Calleo, quiero sentir tu piel y tu boca besado Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Porque pa' mi tú no eres una cualquiera Vente conmigo, a solas donde no hayan testigo Tú me sigues y yo te sigo, sabes bien lo que te digo Si sientes frío seré tu abrigo Hoy yo quiero amanecer contigo Y hacerlo bien rico como antes lo hacíamos Yo sé que extrañas la forma en que nos comíamos Cuando estábamos juntos siempre nos divertíamos Sin estar casado, un matrimonio parecíamos Te fuiste porque que no aguantas la fanática Ya lo mía no sea tan dramática Pa' mi eres única, una mujer fantástica Y en mi cama nadie te supera Si supiera como me desespera, le espera Aprovechemos el tiempo, baby, que no se recupera No quiero que mi alma te vaya llorando cuando muera Por ti yo daría lo que fuera Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa' el carajo el orgullo, déjate llevar A mi piel lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar Yo sé que quieres, ven, yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Porque pa' mi tú no eres una cualquiera, man Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa' el carajo el orgullo, déjate llevar A mi piel lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar Si es que quieres, ven, yo también quiero Si no, no llores y mañana muero Tú sabes que pa' ti no pongo perro Tú sabes Porque pa' mi tú no eres una cualquiera, man Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Pa' el carajo el orgullo, déjate llevar Vamos bien lejos solo y nadie se va a enterar Quiero sentir tu piel y tu boca a besar The Boyzandi Dime el electric Sin favo Dambi el favo Yo te quiero, tú me quieres, déjate eso Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Tú sabes quién soy The Boyzandi Dambi Vamos bien lejos solo y nadie se va a enterar El favo El favo Gente que me envidia y me quiere es un jata uno Quiere que me muera, quiere chingarme y lo sabes tú Junté conmigo hoy por si ya mañana no estoy Entra en mi cuarto pero no apague la luz Chinguemos como si el mundo se fuese a acabar Se acababa El carajo el orgullo, déjate llevar Carajo El lejos solo y nadie se va a enterar Callao Quiero sentir tu piel y tu boca a besar Cabezao Si es que quieres ven yo también quiero Si no, no llores si mañana muero Me arrepiento Tú sabes que pa' ti no pongo perro Tú sabes Cabezao 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 Lo Cabezaa Cabezao